Ay, de nuevo, todos juntos, como antes Todos juntos Ustedes, los tres, son periculosos Los más esperados Estas mujeres nos encargamos nosotros, así que ustedes tranquilos con eso Yo de esta y el de esta Carlitos Viene una cosa, trajita a jugar Chelo Ahí, hay una pieza Y Genaro Tú sabes lo duro que bailar un reggaetón con una alemana de 70 años Ay, Genaro, ya Mira, yo necesito de un CEA, un client assist, pero un VIP No sé lo que es eso, pero soy Y Genaro, estoy poniendo en tus manos la persona más importante de Cecilia Sácame mi visa, que yo voy para allá Miren, hágame caso El objetivo es Italia Ellos vienen Pecho al bambino, pecho al bambino Bambina, italiana, rubia, blanca, con los ojos azules para usted A complicarlo todo Genaro, surprise Oh my God, surprise Aunque con una gallina nueva ¿Qué es eso? Chute Ven Genaro, ¿cómo que le pasa a alguien? No te puedo hablar en buta, hermano Usted va a ser papá No, cobarde Degenerado, sucio viejo Mi amor, solamente piensa en todo el cariño que te va a dar y hay que falta por darte Y cuando las cosas van mal No sé, pero tengo la impresión de que esto va a ser un trabajo sencillo Nosotros somos de la mafia organizada Con un poco de suerte hoy mismo, mira No tienes ciencia Aún puede ir peor Me está gustando cómo va la cosa, ¿no? Ni porque me mate la mafia italiana Ni porque me mate mi morena Ni porque me mate la gringa esa con tu barriga Corra, corra Una película de un sopintor Ustedes los pollos son una generación avanzada de seres humanos Destinados a ser grandes a los demás Cueste lo que cueste Destinados a no descansar con el objetivo de hacer felices a esos pequeños enanos Destinados a ser felices a esas hermosas sirenas Vengan de donde vengan Porque ustedes son una nueva raza de seres humanos Mitá pollo, mitad macho Cresta firme Pechuga afuera Puslo en posición No dejen que esos pequeños demonios con cara de inocente criatura Fueran con ustedes Plátano Power Un, dos, tres, cuatro Un, dos Ey, ey ¿Qué le pasa a usted? Que hace mucho calor Que hace mucho calor Óigame ¿Usted es un pollo o una gallina? Mire, ahorita aparece una gallina alemana que le ponga un par de huevos Y así usted se va de este país Hágame caso ¿Quién se lo dijo? Pues yo Así que Póngase firme si no quiere una patada por el pichirri Camine Un, dos, tres, cuatro Chacho, váyanse que quería para su casa Que ya está bueno por hoy Ay, mamacita Se me estaba olvidando la morena Ay, no Me va a matar Tema, Fiera Oh, dímelo, juez Naro ¿Dónde está mi morena? Allá al fondo Ok, gracias Morena Te quiero Regresa Por ti me muero ¿Dónde está la mujer más impresionante de todo el mundo? Ey, aquí está Vuelves a llegar tarde Mi amor, deja tu rabieta y besa a tu negro bello Venga Ay, siempre llantando A saber dónde estabas ¿Dónde voy a estar? En la granja Tú sabes que la vida de un pollo es muy difícil Además me dije Genaro Tú no puedes perderte esa comida tan preciosa Tan buena, tan saborosa Que te prepara esa negra Sí, claro Me pones a cocinar Y tú sigues buscando todas las noches Una gringa que te cambie la vida Que me cambie la vida, no Que nos cambie la vida a los dos Mami, yo no hago nada malo Yo soy aguaje Yo soy un hallante Yo simplemente la saco a bailar La saco a pasear Le saco los dólares Y arranco para acá Eso es todo Ya, sí, un paseo Un baile Un trago Otro trago Genaro, que te conozco Mi amor, es sacrificándome que estoy Tú sabes lo duro que bailar un reggaetón Con una alemana de 70 años Plóquete, plóquete Ay, Genaro, ya, ya Mi amor, es por el bien de los dos Además tú sabes Que mi corazón es tuyo Ah, sí Ese es el problema Que es solo el corazón Hasta que te dan las 10 de la noche Y tú sigas por esa puerta A la casa de otra presa Por Dios, Genaro Ni siquiera quieres formalizar lo nuestro Ya hablamos de eso Tú sabes que yo no soy hombre de estar casado Además me veo feo en smoking Ay, sí, en smoking también ¿Cómo fue? El problema es Que tú me dices que deje esa vida Y yo la dejo Aquí me tienes fajada Todo el día en esta ferretería ¿Y para qué? Dime, ¿para qué? Para verte todos los días en lo mismo Vestido de pollo de día Y de noche de Don Juan Y encima de eso tú me vienes a mí Con ese descaro De que tú no eres hombre Para estar casado No, Genaro, no No Es más, vámonos 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 Te quedó rica la comida Ya sé, tienes razón Pero no en todo Bueno, casi en todo Amor, todo lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo por el bien de los dos Quiero mi casa propia Quiero sacar a la vieja del barrio Un carrito Para no estar cogiendo tanta lucha Mira, yo sé que en el trabajo No me está yendo mal Pero si yo consigo Una gringuita Para sacarle par de dólares Así me termino de parar Y dejo esto Y así a formar una familia Llenar la casa De pollita, de pollito Mírame Mírame los ojos ¿Tú crees que este galán de película Sería capaz de lastimar Ese corazoncito tuyo? ¡No, cobarde! Degenerado, sucio viejo Dique su corazoncito Y ahí están los vagabundos De sus amigos cuadrando las citas Con las turistas Dame ese teléfono ¡Dámelo! Para que veas lo que hago con él Tranquilízate, princesita Tranquilízate Ven, Genaro ¡Sal! Verás lo que es una princesita dominicana ¡Qué por tú no son ustedes! ¿Cuántas veces le he dicho Que no llamen aquí a la casa? ¿Y tú no saben el problema Que me han buscado? Mi amor, solamente piensa En todo el cariño que te doy Y que falta por darte ¡Sal! ¡Sal! ¡Termino de salir! ¡Sal! Es de la recepción Que me están llamando, mami Ven para enseñarte Lo que es la recepción De la recepción soy yo ¡Sal! ¡Sal si eres hombre! ¡Ven! Mira, mi hombría no está puesta en juego Muchachos Yo lo voy a llamar ahorita Sí, para apagar este fuego Que ustedes mismos me armaron Genaro ¡Sal! ¡Sal! ¡Ven! ¡Ven! No, no Este fuego se lo voy a dejar a los bomberos ¿Por qué no sales, valiente? ¡Demuéstrame que tú eres un macho! ¡Sal! Genaro ¡Sal! ¡Ven! ¡Ven! Hola, señor pollito Mira a quién tenemos aquí ¡Qué susto, muchacho! Por lo menos avisa Ahora estoy saliendo por la ventana Seguro por donde me dé la gana Bueno, estoy saliendo por la ventana Por culpa tuya Porque el celular que usted me vendió a mí Vibra cuando tiene que sonar Y suena cuando tiene que vibrar Así que me va devolviendo mi dinero ¿Tu dinero? Tu dinero ya no existe No te apures Yo te agarro ¡Qué llamada! ¡Qué llamada! Tranquilo, esa me la empato yo Mira, si tú quieres No te avisamos nada Tú decides Total, para el beneficio que nos deja Yo ni sé cómo seguimos confiando en él ¿Pueden confiar en mí? En cualquier momento Le llueve la abundancia a ustedes No sean tan negativos Ahí va Con el mismo cuento de siempre ¿Y Josepe? Ahí, en su oficina Y te quería ver Ve, pasa, ve ¿Qué habrá hecho él ahora? No a esta altura del juego El hombre es peligroso Tú no puedes hacerme eso ahora ¿Aló? 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 Ay, qué bueno que viniste, Gennaro ¿Vieron? Gennaro, se alegra de verme Te va a crear un problema y te revienta Y yo soy contento de eso Sí, pero tú no se lo vas a decir Porque si se lo dice Yo le digo a la italiana tuya Que es campeona de lucha libre De esos paseitos que tú das Bajo la luz de la luna Con la masajita del hotel Eso sí no te va a gustar a ti, ¿eh? Tú eres un sucio chantajista Yo lo que soy, un hombre de negocio Hálame, ¿de dónde que me llamo? Toma Gracias, acecha como es que se hace Hello, my love Chelo Hey, chelo Chelo, muchacho Pero ustedes sí se han dado sinvergüenza Ocho meses fuera del país Y ahora que a ustedes se les antoja llamar ¿Que vienen pa' acá? ¿Pero ya qué, muchacho? Usted no es tan fácil ¿Viene con la gringa? Ah, no, no sabía, no sabía Bueno, no Yo hablo con Giuseppe Para que le consiga esas habitaciones Sí, sí, sí Claro que Giuseppe va a querer Giuseppe loco con ustedes Ok, arranquen pa' acá Bien Ay, mamacita No 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 Y no Pero no Espérate, espérate Giuseppe solamente son dos habitaciones ¿Dos habitaciones? Dos habitaciones y dos mil ochocientos problemas que me creo Ustedes los tres son periglosos Mira, si tú me ayudas con mis amigos Yo hago lo que tú quieras Lo que yo quiera Sí, sí Lo que yo quiera Pide por tu boca También trabajo extra Sí, sí Mira, yo necesito de un CEA Un client assist Para un VIP No sé lo que es eso Pero suena fino Bien Es un latino Que viene para acá Con su familia italiana Y necesita de un asistente Para esta familia Perfecto Ese es mi trabajo Y eso viene con moña 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 es La moña es el pago de la habitación de tus muchachos De tu amigo Mira, lo único que puedo hacer yo para ti Es que si te portas bien Y todo va perfecto Te saco de pollo Te pongo de asistente ¿En serio? Te lo juro No, bien Se arregló mi futuro Perfecto Entonces mira Esta noche Ponte lindo Y ponte bonito Nos vemos en la playa Que se ponga bonito Lo estoy oyendo, eh Esto es lo mío No ese traje de pollito Que me tiene quemado Yo nací para esto Si todos nacimos para eso Solo que no todos nacimos con esto Genaro Bueno, pero estamos cerca Esto es como la cacería Te aproxima la presa Cuando tengas tu oportunidad ¡Listo! Ay, sí Señor Dijo don Benito Y vino con mujeres Como que te gusta Mire, mire Genaro Ni lo piensen Ni lo piensen Por favor, don Benito Los espera Acompáñame Mire, mire, mire Genaro Ese hombre es muy poderoso No puedo tener problemas con él ¿De acuerdo? Vámonos ahora, ven Lo puedo estar siempre meten la pata Está loco Claro que me te la pata Vete a otro Vete contigo Ese pendejo, ¿no? Buenas noches, don Benito Aquí está el muchacho que yo le encomendé Es Genaro 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 Genaro, Genaro, Genaro Un hombre serio y responsable Que cuidará de mi familia ¿Verdad? Ya soy yo Ese soy yo Muchacho inteligente Es Giuseppe Tienes que cuidar De mis sobrinitas Y de mi amada esposa No se preocupe, don Benito La voy a tratar como si fueran mis hijas Pero también necesito Que te ocupes De mi suegra Mamá mía La cabeza más importante De la familia Genaro Genaro, estoy poniendo en tus manos La persona más importante de Cecilia Significa que debes cuidar de ella Como si se tratase de tu propia vida Y la vida de Giuseppe también Bueno, don Benito Ahí sí Genaro Don Benito Usted no tiene que tener problemas Nosotros somos de confianza completa No la vamos a defraudar Gracias, Giuseppe Tu familia está de vacaciones en Italia también ¿Dónde están, Freddy? Ayer salieron de Pisa Llegaron a Venecia A comer en el viejo restaurante de Michelangelo Y tomarán el tren como en una o dos horas más o menos Tú no querrías que le pasase algo, ¿verdad? Por eso sé que cuidarás muy bien de la mamá Si todo sale como está previsto Podrás venir a trabajar para mí Me gusta tener latinos como yo en la organización ¿Te gusta Italia? Oh, claro que me gusta Italia Venecia, la Torre de Pisa De allá son todas las películas que traen en Semana Santa Óigame, yo tengo sangre italiana Por ahí lo que circula es peperones Y yo soy un espagueti Sácame a Venecia que yo voy para allá Giuseppe Nunca sabré cómo pagarte Lo que estás haciendo por mí Ven, ven, ven La fiestecita está chula Pero estuvo muy fuerte lo del beso El beso El beso es llenar una cosa normal dentro de familia en Italia No, no puede entenderlo Bueno, te agradezco el trabajito Ya me veo viviendo en Italia Fuera los dólares, ahora estoy en euros Las papeletas son más grandes Solo por cuidar a esta muchachita ¿Cómo me llaman? Esa muchachita, ¿cómo se llaman? Tú la tienes que llevar a pasear La llevas a dormir temprano Y no pienses a otra cosa ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Hay vida? Que si hay vida, muchachos Recébeme todas las actividades que hay en el hotel Que las voy a sacar tempranito Italia será mía La dona Mopile O al pluma al viento Fiuma, fiuma al viento ¡Es lo mismo! Espero no haberme equivocado con ese senado Me da la impresión de que no se ha equivocado Freddy Tú eres mi hombre de confianza en el Caribe Para que yo pueda asumir el control de la organización Todo debe parecer como un accidente provocado por ese Gerardo Y si es posible Que mi suegra no sufra Don Benito Bimbolino y yo tenemos mucho trabajo Aquí tengo la lista de las personas que hay que desaparecer Mire, hay que deshacerse del que envía los dólares de aquí a Nueva York Del que robó el dinero en Italia hace dos años Del que salió con una de sus hijas El verano del año pasado y huyó del país El que le vendió las almas que no funcionaron La que no quiso nada con usted La que quiso y le pegó los cuernos El entrenador de su mujer Que se la dejó caer Son muchos Sinceramente estamos llenos de trabajo ¿Tú quieres que busque a otro para hacer el trabajo? No sería mala idea Ok, 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 está bien, está bien No es necesario ¿Y qué hacemos con el Sankey ese? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo mismo? Anota otro ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ay, amor Creo que nuestra suerte Vamos a hacer lo que nunca se ha hecho Vaya, se nota que estás muy contento Fue que anoche se cerró con broche de oro ¿O no? Además viene Chelo y Carlitos Y por fin voy a salir de ese traje de pollo Que me tiene cansado Ay, si ese traje siempre te quedó muy bien Bueno Lo que pasa es que personas como yo Que tenemos porte europeo Cualquier ropita no queda becha Bueno, a propósito de Europa Vete haciendo un cusito de italiano por si acaso Ay, amigo Me prefería ir a los Estados Unidos, la verdad ¿Tú eres loca? Tú no has visto el tamaño A una papeleta de 100 euros Y lo que rinden Estados Unidos se cubrió en estos días Europa no Siglo de historia Piedra vieja de verdad De ellas que son los hombres prehistóricos Y además nadie lo descubrió a ellos Ellos descubrieron a todo el mundo ¿Te descubrí? ¿Te descubrí? ¿Te descubrí? No Esa gente sabe de eso Estados Unidos siempre vive en una guerra Que si la CIA Que si el FBI Hay que andar con la gringa de arriba No, es una presión Italia Ahí es que hay Bueno, sí Pero es que a mí los italianos como que no Miren Hágame caso a mí El objetivo es Italia Ok Eso quiere decir que a partir de ahora Ni media gringa, ¿verdad? Ni media gringa Y a partir de ahora Ni media alemana Ni media alemana A partir de ahora Ni media española Ni media española Y a partir de ahora Ni media italiana Es ameno Pecho al bambino Pecho al bambino Pacha Vámonos por aquí Venga Ey Manténgan los remos dentro del bote Que nos estamos conociendo My name is Genaro Asistente personal Vaina de Giuseppe Capichi Capichi Mira Ya tú estás listo Giuseppe autorizó todo Claro Espero que lo mío Tranquilo Déjame trabajar Cuando consiga te llamo Vámonos Súbanseme Súbanseme Venga Dancing for fiesta Dancing tour For fiesta Echa señor Collito Con gallinas nuevas Mira, mira No estoy de humor Te me va de ahí Mire, Genaro Por favor Genaro, por favor Tranquilízate La llevo al aeropuerto Buscar a los muchachos Después a la playa No le va a pasar nada Vete tranquilo Con té Con té, mi amor Cerveza Aquí se habla de cerveza En Dominicana Genaro Es mamá mía ¿Dónde está? ¿La mamá quién? Freddy ¿Ya recogieron Con mi familia En el hotel Ya sabes Lo que tienes que hacer Procura no fallar No hay nada como el país de uno La primera parada En un colmadón Oye a este Pensando en colmadón ¿Dónde está Genaro? Cuando viene a venir Viene a buscar ¿No tú sabes cómo es el de loco? Él viene tranquilo Me va a traer a Juana Y de todo Míralo ahí 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 Carlin Conchero Qué bueno que llegaron Míralo Con mucha alegría ¿Cómo tuvo el vuelo? Ay, ay, no se me demonten Es una paradita técnica Nos vamos de una vez Muchacho Ay, de nuevo Todos juntos Como antes Todos juntos Como antes ¿Sí? Todos Sí, sí, muchachos Les tengo una sorpresa Lo que siempre soñaron ¿Eh? Adivina Una buena fritura Frío No me digas que me traíte La esposa del santo Y está ahí Tibio Oye, traigo la camioneta Del hotel Llena de materiales Comestibles Italiana Rubia, blanca Con los ojos azules Para ustedes Con esas que están ahí Ah, sí, allá Ahí hay una vieja Ahí hay una vieja Vamos a aclarar esto Desde el principio Tranquilo Repartimos después Viene una cosa Trajiste a Juana Aquí Ya salí de eso Toma Mira Y mi tenis De la lucecita Que prenden abajo Tranquilo Tengo aquí en la maleta Guárdala Tuve la necesitas No, mi amor Ya nada más La traje Guárdala La traje Pues Viene Marta ¿Cuál Marta? La gringa Sin nalga La que te iba a llevar con nosotros Y te dejó plantado por un rubio Con acento alemán Y con cuadro Esa Marta Mr. Gennaro Surprise Oh my God Surprise ¿Qué hace eso? Oh, this This is our baby Tu Baby Don Benito Me mandó a llamar ¿Cómo va algo de la mama? Creo que va todo bien Se fueron de paseo para el aeropuerto A buscar a unos amigos de Gennaro Contaron a la mama en la cama de la camioneta Con un poco de suerte hoy mismo era Le dan pa' abajo Freddy, Freddy No confíes tanto en la suerte Ayuda Ayuda Ok Gennaro Gennaro Vamos Gennaro Chelo Esta gente Ponla pa' allá Ponla pa' allá Ponla pa' allá Pa' allá Pa' allá Pa' allá Ay Ay, dime que soñando que estoy Bueno No te puedo hablar en buta, hermano Ute va a ser papá Mire, carajo A mí hay que demostrame que esa barrigue mía Ella se fue y me dejó ¿Quién me va a decirme que esa gringa allá afuera no? No Eso mismo que tú estás pensando Parece que se le puso la piña agria La agarró la inflación Ah El culpable El moreno Pues no Racista What is he saying? Racista No, 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 no No, racista Ya, cista Mira la cosa, Gennaro ¿Quién te entiende? Te traigo un microchito y mira cómo te pone Tú tienes que estar relajando Ay, 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 ay La morena no lo puede saber La morena no lo puede saber Si sabe eso, me mata Que esta mujer llegó al país Con esta barriga Que no es mía, por cierto ¿Qué? Que yo no se lo voy a decir a la morena No se lo voy a decir Ay, se ve enterada Las mujeres huelen eso a kilómetros Y mesas gringas Que huelen de más lejos todavía Sí, sí, se va a enterar ¿Qué hago? ¿Qué hago? No lo puedo llevar al hotel Bueno, algo se me ocurrirá Llévate a la italiana Que yo me voy con Marta en un taxi ¡Acelera! Vaya yo montando la guagua Vamos Sórame, 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 my love Fue la impresión Oh, impresión Yeah, I'm sorry But you know what We don't have to think About that right now Okay Maybe we could go to the beach And have fun And enjoy each other And maybe eat some mango Yeah I'm craving mango Can we? Please Oh, que el ya está lindo Y que no perdamos tiempo Aguanta, aguanta, aguanta My love Yeah Tú estás segura que eso es mío Porque tú no lo has visto O sí Y las sonografías son a blanco y negro O no Traducción He talks You go to the doctor Okay And take it easy Y cuidéis si es un barriquezio Oh, yes Don't worry about it The doctor saw the baby Everything is fine I'm taking it easy And I'm happy That I'm here With you ¿Qué dijo? Ah, ah, que eso es tuyo Vámonos Andiamo presto Si está facendo tardi Andiamo, amare mío Ya, mujeres Que llegó su guía al paso Chelo, ahí está tu momia Hey, hey, hey Te oí Oíte Conta con eso Te oí Hey, hey, hey Hey, hey, hey Atrás Atrás Que la goma de repuesto van atrás Aren't we going with them? ¿Tu casa? Sí, mi casa Sí, mi casa Digo, no, mi casa no Dile, mi casa Dile Sí, mi casa Claro, mi casa Vamos para mi casa Yo llamo a un taxi Déjame ayudarte con el equipaje Para que no se nos adelante La surprise All right A bazar Tú todavía no dejo esa maña Muchacha, espera que lleguemos a la casa Camina ¡Taxi! Llegamos 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 Chelo Chelo Conociendo yo a Genaro Él no va a traer a la gringa para acá Si la morena se entera de eso Lo revienta Lo avimba Bueno, pero que venga Que venga Que no es verdad Que ustedes no me van a enchuchar a la momia esa No, señor Hey, hey, hey ¿Qué hago con la vieja? ¿Qué vieja? Ah, pero es que son dos Y este va más joven ¿Dónde está Genaro? Búscalo que los voy a matar Los voy a matar Aquí Ajá Con que con una gallina nueva Mira, si habla Te retúe suepes cuecito Como un pollo Ven, ven, ven Aquí yo live This is my house Beautiful Yes Muy beautiful Very beautiful Aquí es Wow, Genaro Sí This is beautiful Sí, aquí yo vivo con Giuseppe Ven, descansa Deja eso por ahí Las habitaciones Ahí yo sleep Cocina allí Allí yo como Kitchen, kitchen El baño ¿Cómo que se dice? Espera, espera, espérate Espérate, gringa Gringa Mami, mami Hay que cuidar esa barriguita Hay que cuidar Hay que portarse bien, mi amor Evíteme un accidente Stop, stop No put your hand Pau, pau You're not happy I'm here Sí, 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 mami Lo que pasa es Lo que pasa es, mi amor Que Tu surprise Me agarró de sorpresa A mí No te preocupes El amor va a ir creciendo Y no solo el amor crecerá Pero Todo va a ir creciendo Genaro Esto es tu hijo Ay, mamá Sí, tiro claro Que lo está diciendo Ay, yo tengo mareo Parece que soy yo Que estoy preñado ¿Cómo que yes? Mira Después que tú te fuiste Te han pasado muchas cosas Yo tengo que contarte Relax No, me relajo Relax You need to relax Okay You know When I left I always knew A part of you left with me It was never my intention To leave But then Things got all messed up And Alex came That Never really worked out Then I found out I was pregnant And for a while I never really thought I would tell you Until Well Carlitos And cello Were coming And I thought It's a sign I have to tell him And so I came And now I'm here I'm here to tell you That you're gonna be a daddy Yeah, you're gonna be a daddy And we should celebrate tonight That's what I understand No, no, no Zero celebration Zero tonight Delete tonight It is tonight Look, we can't get out of here Tranquilation here As I'm the father of that guy We have to take care of him Cuidation Barrigation We're gonna stay here If we have to celebrate We're gonna celebrate here Tranquilo Celebrate now Say right now Zero tonight Right now Right now All right No, no And no Ustedes no pueden andar por ahí Con esas mujeres Porque de esas mujeres Depende mi vida Y la vida de Genaro también Y a propósito Dónde está él Rodríguez Busca más Genaro Búscalo Encuentro y tráigalo para acá Sí, señor ¿Es esto? Genaro, sí, abandonati Y yo he bisogno de más atención del señor Genaro Parla con él Señora, parlerlo con él Y meto todo a posto No se preocupen Josepe, tú eres un hombrecito exagerado Nosotros lo que vamos es a cuidarla Ustedes van a cuidarla Yo me imagino cómo van a cuidarla ustedes Tranquilla I ragazzi son bravi En fondo Hey, Josepe Me da la impresión de que no te está escuchando, eh Porque se pasa todo el día a pegar ese tanquecito Y el humo no la deja ni pensar Pero ella es así ¿La hicieron así? Muchachos, necesito una reunión urgente de negocio con ustedes Señores, la situación es muy complicada Necesitamos trazar un plan obligado Si no me van a partir ¡Parte! Bueno, ustedes saben que yo estoy viviendo con la morena Y ahora me han comentado cuidar a estas bebés ¿Oyeron bien? Cuidar a esas bebés Y a la mamá mía ¿A quién? Oh, a la vieja del tanquecito Ah, a la de la juca ¿Y la dona? Y la dona necesita de multe atenciones Yo bisogno de multe atenciones Uy, 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 Genaro Tú vas a tener que echarle mucha azúcar a esa dona ¡Celo! El trabajo de cuidar a esa mujer es muy delicado Muy delicado Muy delicado Entonces ahora se me aparece Marta con todo incluido diciendo que esa barriga es mía Y no es mía, ¿eh? Me quedan muchos años por vivir Y no quiero morir de forma violenta Ni porque me mate la mafia italiana Ni porque me mate mi morena Ni porque me mate la gringa esa con tu barriga Pero entonces tú tienes un pequeño problema Porque las italianas y esos dos Tienen todo resuelto en esta día Y Marta, Marta, ¿dónde la vamos a meter? No, no, no y no Giuseppe, todo tiene una explicación razonable Todo razonable Razonable para ti es meter en mi casa a una gringa que ni conozco Solo porque tú lo quieres Es razonable Oye, Marta es como de la familia Ajá, de la familia Es de tu familia, no de la mía La mía está en Italia Y si se entera de eso, voy a tener muchos problemas Nadie se lo va a decir Lo que pasa es que no puedo tener a Marta paseando por el hotel Y mucho menos que me vea con estas mujeres Ey, estas mujeres las nos encargan por nosotros Así que ustedes tranquilos con eso Yo de esta y él de esa Que dejen a esas mujeres, tranquila Ay, Giuseppe, ayúdame ahí, por favor, ayúdame Eh, mire, algunos días Pocos días Después me las saca de ahí Y ustedes vayan a pasear a esas mujeres Que cuando vuelvan van a tener habitaciones Sí, 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 gracias, gracias, Giuseppe Ya te dieron A divertirse Carlito, agarra la mamá mía Llobe mi porte, amore mío Molto caldo Sí, ahorita mismo te compro un helado Porque te enfríes Vámonos, vámonos Camilo No sé, pero tengo la impresión de que tú No sé, pero tengo la impresión de que tú Eso sea. Solo sea nuevo Amor 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 Uvas O ей ğ Gracias. Gracias. Batería. 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 Miren, vengan. Ustedes no se cansan, eh. Se ha gozado demasiado, ya. Pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches, Gennaro. Este no puede dormir. Ya. El tuyo es el rubio, este, el greñú, el que le llama el chelo. Señores, pero la cosa no nos ha ido tan mal, ¿verdad? A ti, con el empujador de la mano. Me ha bajado el camión el día entero. Mañana te la suelto. Ey, ¿qué pasó? Aquí el experto en equipo pesado es usted. Lo mío tú sabes que es la mala experiencia. Ustedes no tienen perjilio. Yo tengo que estarlo vigilando a usted y vigilando a la italiana. No, pero... Ajá, dejando las gallinas en el corral. ¡Te me va! Ey, ey, ey. Ese carajito es fresco, Gennaro. Me sale en todos los sitios. Ey, cuídate, que si la morena se entera, te arranca la cabeza. ¡Bum! Ay, cállate. Se me estaba olvidando. ¿Qué cosa? Marta, es cuídeme la morena. Vayan, entretenganla en lo que yo le doy un paseíto a la gringa con tu barriga. Nos vemos en la casa ahí en la noche. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. ¿Cómo que entretenía a la morena? Oye, Carlitos, dice que entretenía a la morena como que tú y yo somos payasos. Y no a cualquier gente, ¿no? A la morena. Señor, ya hay con su familia en la habitación. Llegaron todos. La mamá también. No. No. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Sí, yo estoy aquí viendo una película de vaqueros. Eh, eh, pichu… Eh, 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 movie vaquero. Pa, pa. Sentado, please. ¿Qué? ¿Movie? Sí, watch out. No, no, no. No mene tu chapa con esa barriga que tú tienes, mi amor. No se baila con la barriga llena. Sienta, sienta. Mira, mi amor. Meteorología dijo que venía un ciclón. Ciclón, tormenta. Y es mejor que nos quedemos tranquilitos aquí en la casa viendo románticamente un juego de hockey. ¿Eh? Hockey. I want to go out, Gennaro. Please. Plus, you know what? I've been having this craving all day of coconut. Antojo coco de agua. ¿Antojo? Yo no sabía que los gringos se antojaban. Pero coco de agua, a esta hora, bueno, lo veo difícil. Ay, no, 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 no. Coño. Gringo. ¿Y eso es lo que tú estás aprendiendo del brito? Si yo me ganara la loto. Tu única loto. Él y yo jugamos aquí. ¿Dónde está Gennaro? Eh, fíjate. Gennaro, yo me puedo... Óyete algo, Chelo. No me vengas con un cuento de los tuyos que nos conocemos muy bien. Y yo sé para lo que das tú, esta y Gennaro. ¿Dónde está? Eh... Gennaro... Está... Eh... ¿Dónde? En casa de Guisepe. Chelo. Él está allá toda la tarde y se ha pasado allá todo el día porque lo pusieron a hacer un trabajo que le llegó de afuera y no lo cortó el teléfono ni nada, ni nada, ni nada. Parece como que está muy forzado el trabajo ese. Y yo no sé cómo él va a salir ese trabajo porque es muy grueso. Porque es un trabajo... gordo. ¿En casa de Guisepe? Ajá. ¿Trabajando? Fajao, 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 fajao. ¿Pero tú crees que yo soy idiota o qué? ¿Ah? ¿Qué vas a Gennaro en casa de Guisepe? Lo último que haría ese italiano es llevar a Gennaro a su casa a trabajar. Ah, porque tú no me crees. Tú no me crees, ¿verdad? ¡Eso! Que no, que no, que no. No. Oye, no me importa que el muchacho nazca con una imagen de un coco en la espalda. No me le encaramos a nadie ninguna mata de coco, dije ya. ¡Claro! Todas las mujeres piensan que nosotros los hombres conspiramos. ¿Cons... ¿Qué? Conspiramos. ¡Es lo mismo! Conspiramos contra todos ustedes para mentirla y engañarlo. Y óyeme bien, ¡escucha! Nosotros no nos prestamos a eso. Así se habla. Toma. Llama, déjese a Guisepe y comprábalo tú misma. ¡Chelo! ¡Cállate! ¡Es cuestión de honor! ¡Llama! Esto hay que grabarlo. ¡Llama, que tú me ofendió! ¡Llama! Ok, 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 ya. Dame el teléfono que voy a llamar. ¿Para llamar? ¡Dámelo! Ay, no, no. Sorry, 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 sorry. Eh, eh, eh. El idiom. Es for me. For me. Take it easy. ¿Aló? Pero, Genaro. ¿Se puede saber qué estás haciendo en casa de Josep? Eh, eh, oh, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo va todo por allá? ¿Que cómo va todo? ¿Cómo que cómo va todo? ¿Tú te estás volviendo loco, eh? No, aquí, fajado, trabajando como un animal. ¿Puede ser? Genaro. ¿Tú has estado bebiendo? Eh. Oh, oh, el delivery de los cocos. Oye, qué coincidencia. ¿El delivery? El delivery. Déjame si tienen coco. ¿Qué coco? No, no, lo que pasa es que, 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 que los cocos de Josep que no aparecen. No aparecen los cocos de Josep y yo no salgo de aquí hasta que esos cocos no aparezcan. Genaro. ¿A ti te pasa algo? Eh, 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 que, la señal. ¿Aló? Genaro. 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 Genaro, ¿cómo que le pasa algo? Que tú tienes la razón. Oye, hay que salir de aquí, let's go de aquí, porque, eh, eh, tengo la impresión de que el ciclón viene huyendo para acá. Eh, go, eh, dancing, coco de agua. Yes. Coco de agua. Yes. Go. Coco de agua, meneo chapa. Coco de agua, meneo chapa. Estaba como raro. Claro. Oh, pero ven acá. Y es fácil aguantar el sempel. Tú te imaginas ese tipo lo debe tener ahí como un esclavo trabajando. Mira, que ni contigo podía hablar. Fajao, fajao, fajao. Eh, eh, pero se me ocurre algo. Cámbiate de ropa, cámbiate de ropa. Que Calito y yo no hemos cenado hoy, ¿verdad, Calito? No, no. Y es verdad que esta noche tú no te vas a quedar aquí solo, ¿verdad, Calito? No, no, no. Y Calito y yo te invitamos a cenar, ¿verdad, Calito? ¿Verdad, Calito? ¿Verdad, Calito? ¿Verdad, Calito? Yo quiero llenar los Estados Unidos e Italia del mejor tabaco del mundo. Perdón. 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 Pero, ¿qué es lo que está pasando? La mamá todavía está intacta. Pero, Don Benito, estamos trabajando según la agenda. Y estas cosas son bien delicadas y hay que hacerlas bien hechas. ¿Hemos fallado usted alguna vez? No, ¿verdad? Entonces, pretece tranquilo. Que estamos en medio de una operación. Freddy, Freddy. Nos estamos jugando mucho en esto. Buenas noches, ¿ok? Pero, bimbolinos, no tenemos toda la noche para eso. Mira, esto se hace así. Esto no tiene ciencia. ¿Qué esperas? Échale la arena. Wow, this is really nice. Muy bonito. Oh, gracias. Thank you. Este retorante es un palo, ¿eh? Puede pedir lo que quiera. ¿Happy? Yes, very happy. ¿Qué van a tomar? Gracias. Oh, Tomar, ¿tienes coco de agua? ¿Coco? Sí, ¿sabes con el coco? Coco de agua, drink, coco de agua. Tres lo que tanto ha. Y a mí traeme una cervecita bien fría. Yes, sir. Está muy chulo. Está muy bonito. Vamos a comer. Ay, no, 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 no. Siéntate aquí. Tú estás mejor ahí, ¿estás? Eso, morena, ahí es que tú va bien. Me, ahí está bien. No, señor, ahí estaba mal y usted se calla. Vayan pidiendo que voy al baño. ¿Qué calor hace en esta silla? Sí, vamos a pedir algo ligerito para comerlo rápido y para pasear para atrás ir también. Genaro, verdugo. ¡Maldas! ¿Vas a nos acompañar? ¿Vas a sentarnos? ¿Vas a sentarnos? Es la ley del momento. Ven acá. Lindo, hazme un favor. ¡Mina! Morena, ¿tú eres carnívora? Sí. Tú te vas a quedar en casa de Giuseppe con Malta. Si te agarras la morena aquí, te abimbas. ¡Eh! Ah, mira, aquí la cuestión es concentrarse en el plato. No va a ser regozo a que tú pidas un conejo y te traigan un gato. Esto es mucho estrés. Para mí yo vine de vacaciones, este país fue... La culpa es de ustedes, con tantos retorantes que hay. ¿Para qué trajeron a la morena para acá? Tú eres un hombrecito abusador, ¿eh? Lo voy a culpar a nosotros ahora. ¿Qué vamos a hacer? Algo se me ocurrirá. ¡Mora de mí! ¡Ay, qué estúpida es la mía, por favor! Bueno, deja ver. Ah, ya lo tengo. Llévate la gringa que yo me llevo la morena. ¡Que te lleve la gringa que yo me llevo la morena! ¡Un palo, tú eres un genio! ¿Y qué hago con ella? Dile, dile, que me tuve que ir para el hotel, que un gringo de esos se les clavó un erizo, ¿qué sé yo? ¡Ay, perfecto! ¡Ay, préstame ese anillo! ¡Eh, eh, eh! Aquí la cuestión es concentrarse bien en lo que tienes en el plato, en la salsa. ¿Te gusta el merengue? Hola, vai, presa. ¡Mi amor! Sabía que estaba aquí. ¡Qué bueno que viniste! ¡Ay, sí, qué bueno que viniste! Ay, ya me estaba preocupando. Ay, el trabajo, tú sabes agotado que vengo. Me han matado el corazón. Hola, ¿no? Hola, ¿no? Hola, Carlitos. ¿Dónde está Genaro? ¿Genaro? Tú pediste un coco de agua, fue. Coconut, gracias. Aquí, 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 aquí. Gracias. Buen provecho. Dejé a Giuseppe solo y arranqué para acá. No, y no sabe lo feliz que me hace que estés aquí. ¿Dónde está Genaro? Genaro, Marta, buena pregunta. Marta, you know that about the problem of the salami in the Dominican Republic? Salami. Yep. Aquí estaba Carlitos. Sí, aquí estaba Carlitos, ¿verdad? Déjame buscar ese loco que se puede meter en problemas. Y a nosotros no nos gustan los problemas, ¿eh? Saludo. Sí. Y ustedes se te han dado grande. Par de timacle. Ay, Shalom. Marta, how you doing? How good. Eddie, ¿te parece un amigo mío? Igualito. ¿Ya pidieron la comida? No, no me han pedido todavía. ¿Qué no? Pues hágalo, porque de aquí no me mueve nadie. Al fin solos, ¿eh? Ay, sí, tenía tanto tiempo que quería que vinieras y me trajeras. Sí, te he fallado, pero esto se va a repetir. Se va a repetir en otro sitio. Se va a repetir en otro sitio porque está llegando gente que me sofoca. Vamos a un sitio más solo, ¿quieres? Me parece una excelente idea. Ay, qué bueno. Bueno, this is an interesting evening, ¿eh? I come with one, I end up with two, menage a trois. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Cheers. Salud. Salud. Yo sabía que esta rubita era muy yo sin vergüenza. Y avionazo. Sigue sonriendo, que va a que crea. Mata. Ay, mata la dejenada. Yo espero que tú entiendas. Que este es el trabajo más importante. Que de este trabajo depende todo nuestro futuro. Veinte veces me lo ha dicho. Cuando le toque el turno a Genaro y a la mamá, usted va a ser el primero en enterarse. Qué necio está, don Melito. Pero, bimbolino, ¿qué? ¿Qué? Espera, no tenemos toda la noche para esto. ¡Avanza! Tú ve, aquí sí estamos tranquilos. Ay, sí, siempre me ha encantado este rinconcito. Sí. Muy buenas noches, bienvenido. Hola. Dos copas de champán. ¿Alguna en especial? Una que tenga colcho. Ok. Qué abusado, ¿eh? Me sorprenden tus dotes de galán. Así que tú vengas, tú usas tus gringuitas. No, mi amor, simplemente lo hago contigo. Tú te mereces esto y más. A ti te pasa algo, ¿verdad? Dime, dime. Si fueras mujer, diría que estás embarazado. Ayer traí uno. ¿Ah? No, que uno tiene que tomar decisiones importantes en la vida. ¿Qué te pasa, Genaro? Dímelo. ¿Qué tiempo tenemos juntos? Bastante. Sí, bastante. Bueno, ya me aumentaron el sueldo. Ya no tengo que disfrazarme de pollito. Y si todo sigue como va, estaremos en Italia. Ay, me encanta cuando te pones a soñar. No, no es soñar, mi amor, es realidad. Te lo pongo a lo contrario, bueno. Es que no me aumenten, que lo de Italia se caiga, que tenga que seguir disfrazado de pollito. Seguiría conmigo. Claro. Tú sabes que lo único que no te le daría son las saliditas esas con las gringas. Te vas a llevar un susto un día de esto, ¿oíste? Ay, traído. ¿Ah? Que no, que te he dicho que no, mi amor. Lo que quise preguntarte o decirte que si me quisiste en la mala es porque también me quisiste en la buena. Claro, Bernardo. Y si me pongo malito, ¿seguiría conmigo? Sí, tonto. ¿Siempre? Siempre. En las buenas y en las malas. Hasta que la muerte no se pare. Bernardo, ¿esto es...? Sí. Lo vimos en una película romántica donde el galán colocaba el anillo en la copa. Trata de no tragarte lo que solamente tengo pues si es prestado. Sí, se nota que es prestado. ¿Cómo me digo, muchachos? Señores, así no, así no. A Batman no se le tiran todos los villanos juntos en una sola película. ¿Y por qué a mí? No, déjalo que toquen esta vez. Es que no, señor. Es que si lo dejo, se van a meter en los tomantes, yo lo conozco. No seas exagerado, déjalo, sí. Bueno, ¿te casaría conmigo? Sí. Don Benito, usted tiene que entender lo que es el orden y la disciplina en este trabajo. Nosotros somos de la mafia organizada, no de la mafia desorganizada. Cuando le toque el turno a Gilaro y a la mamá, usted lo debe hacer el primero de enterarse. Quiero que no pase de mañana, ¿entienden? Sí, ay, 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 sí, es más fuerte. ¡Bimbolino! Hay que cambiar el orden. Don Benito está insoportable. Mañana tú te encargas de Gilaro y yo de la mamá. ¡Bimbolino! Estás embarrando el baúl en sangre. ¡Uy! Gilaro, dime algo, sigues pensando lo mismo de anoche, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que yo dije anoche? ¿Qué? Una broma, mujer, una broma. Ah, contigo no se puede relajar. Déjame yo ir organizando lo de la boda antes de que cambies de opinión. Cierra la puerta cuando salgas. Sí, mami. Buen día, los tortolitos. Buenos días, muchachos. Cuídenme a mi esposito. Claro, Inés, te morena. Cuidado ahí, cuidado ahí. ¿Qué es lo que es, Genaro? Ven. Oye, Genaro, dímelo. Arréglate que tenemos que pasar por las italianas. Hey, tumba eso. Tumba eso. Señores, le tengo una noticia. Ay, cuando él dice eso, viene una bomba. Agárrate, chelo. ¡Me voy a casar! ¡Con la gringa! ¡Cállate! Ese nombre no se puede mencionar aquí, muchachos. No, no. Con la morena. Pronto voy a pasar a ser un hombre serio. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hola. Ustedes saben que lo de la gringa no funciona. ¿Eh? Nada se le explica eso a la muchacha. Para que me deje tranquilo y punto. Ajá. Y lo del bebé. Me hago responsable. Si quiera hasta me quedo con él. Lo importante es que amo a mi morena y con ella me quedo. Sí, pero te portaste mal. Y ahora... Mira quién habla, mira quién habla. Le dije que yo me hago responsable. Y después hablo con la morena. Va a tener que aprender a hablar inglés bien rápido. Para eso lo tengo a ustedes. ¿Eh? Para eso lo tengo a ustedes. Así que esto no pasa de hoy. Suéltame a Tremendo, ¿eh? Vamos a trabajar. ¿Para dónde el can? Mira, yo vi un cancito el otro día. No, ahí no. No, ahí no. Ahí no. Te conozco. Vamos a ir a un sitio de gente esa señora. No. No, ahí no. Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Qué dijo? Oye, que si estamos hablando de ella. Mira, parece que está sospechando y... Oye, ¿no te sigo lo que tú quieras decir? Mira que te embarazada y si te metes un problema, te prometes para eso. Tú solamente traduce. Ven, enciéndete. Mira, bueno, yo sé que va a escuchar cosas que quizás no te agraden, pero quiero que sepa que tú eres muy importante en mi vida. Dile. He's happy. Happy, happy. Very happy. Me too. Tú eres linda, eres bella y aplaudida. Eres gringa. ¿Eh? Con cuartos. Lo que todo hombre desea, pero yo creo que tú puedes conseguir a alguien mucho mejor que yo. Oye, ¿has visto a Genaro, el que se viste de pollito? Sí, el señor Pollito está allá con una de sus gallinas. Ah, gracias. Bueno. Ay, Anil. Yo me voy a hacer cargo del muchacho, del bebé. No le va a faltar nada. Pero hay que estar claro, tú y yo somos muy diferentes. Tú eres gringa, yo soy dominicano, tú eres rubia, yo soy moreno. Tú hablas inglés, yo español. Tú eres de los yanquis, yo soy de las águilas y baeñas. Lo de nosotros no va para parte. Dile. Dile. He loved baby, but nothing for you. Dile que ya yo tengo otro amor, que yo amo a mi Morena, que me voy a casar con ella, y que yo no puedo seguir viviendo en esta vida de doble cara, que así no puedo seguir. ¿Tú quieres que yo le diga? Dile. He loved black woman. Cha-chan, cha-chan, cha-chan. Cha-chan, cha-chan, cha-chan. Okay. Cha-chan. Okay, okay, I understand. Together. No, 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 no. Together. I get it, Chalo. Are you okay? Yeah. Ah, pero qué chivirica la gringuita. ¿Qué dijo? Espera, te dejo que acabe. Keep going, bacana. Having the baby, that's my choice, and I understand that. I wish you the best, my love. If you're happy, then I'm happy. Morena, bella. ¿Cuál Morena? Ah, eh, 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 mi amor, lo que tú estás viendo no es lo que tú crees. Eh, eh, explícale. ¿Qué le expliques qué? Yo llegué ahora mismo y ya me iba. Traidor. No, mami, mira, hay cosas que tú ves, que tú crees que ves, pero que no ve. Ve, el caso es que... Genaro, me tienes cansada. Tú no vas a cambiar nunca, ¿verdad? Por más que trates, siempre vas a seguir siendo el mismo pobre diablo que vino desde su barrio. A buscar fortuna en la cama de mujeres como esta que solamente te van a utilizar. You know what, I... Shut up! If you had any respect for yourself, you would have never come back here. To look for a man that you know is not yours. To hurt him and me. And to destroy everything what we have. Che of you. Che of both of you. Ah. Y espero que por lo menos seas un hombre responsable y seas un buen papá. I'm sorry, Genaro. I... I should have never come here. I'm really sorry. ¿Entendiste todo o te traduzco? Mira, espérate, Genaro, ¿cuándo tú vas a aguantar? ¿Son ellos los que me tiran azarados? No, no, loco, espérate, ya se fueron. Tú tenés tremendo lío encima. Porque la morena no te va a creer que era votando a la gringa que tú estabas. Y vaya manera de sacar pieza. ¿Qué? Pero tú viste dónde puso la boca después que tú le dijiste que se fuera para el carajo. Oye, esa rubia no es fácil. Pero por culpa de ustedes dos. ¿De nosotros? Pero ustedes fue que se aparecieron con la gringa y la dichosa sorpresita. Yo sabía que eso me iba a traer problemas, señores, yo con hijos. Pero ese problema te lo buscaste tú. Malagradecido. Te trajemos una americana para que pase el momento y mira con qué nos sale. Pero ¿cómo me traen la americana? Con el tanque lleno. ¿Cómo yo le salgo a la morena? Yo con muchachos. Señores. ¿Qué usted mira? ¿Usted no ha visto un moreno con pique? No, pero yo lo relleno ahora mismo. No, no, yo lo arreglo. No, 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 no. No, ustedes los gringos son todos iguales. Son todos iguales. Atentos a que tienen ese colorcito y dominan el inglés desde chiquitos. ¿Creen que pueden hacer lo que les da la gana? Pero está bueno que nos pase a nosotros los dominicanos con ese complejo de huacanagarí. Ustedes entran en chancleta y cantan en el palacio. No se ponen desodorante y hay que aguantárselo. Y uno que quiere estar tranquilo, con su morena, sin hijo, debajo de una mata, bebiéndose un agua de coco. ¡Pues no! ¡Ah, con ataque aéreo! No importa, ustedes son potencia y yo todavía estoy en su desarrollo. ¿Ustedes vieron cómo se defiende la patria? ¡Romo! Me pique. Yo hice lo que tenía que hacer. Sí, señor. Lo hice por ella. Yo estaba ahí, yo lo vi. Por el amor que le tengo. Y porque está más buena que comer con la mano. Te pasaste. ¿Pero de verdad? No importa, no importa. Usted como quiera no me va a perdonar. Ella te perdona. A las mujeres les gusta que a su macho les guste a otras. Que les guste a otras, pero no que le pongan la mano. Ay, muchacha. En este preciso momento, ¿dónde me hace falta mi nieto? A todos nos hace falta. Ella hubiese sabido qué decir y qué hacer. Antes te hubiese dicho, cuida al niño, cuídalo. Tienen razón. Le voy a decir a Marta que me va a hacer cargo de un muchacho. Bien por ti. Y te hubiese dicho que le dé más tiempo a la morena. Sí, pero con este dirijal a mí me va de una vaina. Muchacho. Quiero agradecerle. Ustedes se han portado como verdaderos amigos. Yo sé que si le he dicho algunas cosas malas, ha sido por el pique, pero no ha sido de corazón. ¿Cómo no? Ya, 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 ya. Váyase, váyase, váyase. Si tú quieres, no quedamos aquí contigo, no vaya a ser cosas que... Tranquilo. El hombre tiene que afrontar su responsabilidad. ¿Y su galleta? ¿Qué? Saca pecho. Creste en alto. Usted no es un pollo, ¿eh? Usted es un gallo. Un gallo de pelea. Así que, vamos, repite conmigo. Soy un macho, macho. Ustedes están privando el macho. Es que son los problemas. Váyase. Lo que me da pena. Vamos. Ok. Tenemos que poner en marcha el plan B antes de que amanezca. Lo que me da pena. ¿Sabes, negra? Sé que no soy perfecto, pero... Si algo bueno he hecho en esta vida... Es quererte con toda mi alma y todo mi corazón. Sé que no me crees después de lo que viste. Pero es verdad. Te quiero. Eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Te quiero, princesita. Te quiero, princesita. Algún día, ojalá pueda perdonarme. Te quiero, princesita. Yo también te quiero, mi Adel. Que se acabaron las ganas, la fuerza de amarte, aquel viejo amor. Que ya no quedan recuerdos, que valga la pena de nosotros dos. Que aquellas noches de playa, bajo las estrellas, ya no volverán. Que las promesas que hicimos, ya no valen nada y que todo acabó. No, no, no. No, no, no es así No, la mentira más grande del mundo Es que ya no te amo Que hace tiempo que ya te he olvidado Que todo pasó Genaro, Genaro, despierta, Genaro, es todo el día que te estoy buscando, Genaro, despiértate ¿Qué pasó, qué pasó? Nada, tenemos un problema Ay, gracias por tomarme en cuenta Ya yo tengo demasiado problema, reparte solo a los demás Mamá mía ha desaparecido Mamá mía no está Y mamá mía se ha esfumado Esa señora no fuma, no se puede parar de la silla Ella aparecerá ¿Y si no aparece, Genaro? Genaro, ¿y si no aparece? Tú sabes lo que va a pasar a nosotros, ¿verdad? ¿Qué vaina? ¿Quién se va a llevar a una señora Que lo que parece es una estufa con un tanque de gas? Además, ¿qué se la llevó? Tiene que devolverla Tú lo que tienes que tratar es de que Don Benito no se entere de esa vaina Además, déjame descansar que pase muy mala noche Ojo, pero es Don Benito que vino a decírmelo a mí Y quiere verte ahora, a ti Y tú tienes que buscar de ir Para ganar tiempo, por lo menos, ¿no? ¿Qué tiempo, Giuseppe? Ella no bebe, no fuma Además, no anda detrás de estos negritos de la playa Genaro, Genaro, Genaro Genaro, tenemos un problema Sí, sí, ya me informaron ahí que se perdió la momia ¿Qué pasó? O sea, que ustedes no se enteraron que se perdió la mamá mía ¿Ese es el problema? No, no, no El grande El de verdad Marta, Marta está pariendo ¿Ahora? ¿Pariendo qué? Loco, pero tú no te enteras de nada Tú estás como en... Genaro, huye Que tú vas a ser papá Sí, papá, papá Dios, ayúdame Sácame el guante Vamos, vamos Corre, corre, corre Ya voy Vas a ser papá Vas a ser papá Hoy a ser papá Vas a ser papá Hoy a ser papá Vas a ser papá Hoy a ser papá Vas a ser papá Dios mío, papá Día de tierna locura Noche de haya dulzura De una linda criatura Ya tú vas a ser papá Y con el paso del tiempo Cambiarán los sentimientos Mientras que sigues creciendo Ahora vas a ser papá Vas a ser papá Voy a ser papá Vas a ser papá Voy a ser papá Vas a ser papá Voy a ser papá Vas a ser papá Ay, amigo mío Y ese malestar Que es elemental Ya está con el calo frío ¿Qué quieres pastel? ¿Qué quieres mango? Ya es tu capuchino frío Comezón y dolor de espalda Ella quiere que tú nunca salgas Que si la fuente Que el bebé Que pronto seremos tres Se acabaron las salidas Vienen las amanecidas Cambia, pampe Que si vomita Y un sueñazo Que no se te quita Ay, Dios mío Buja, mami Buja Respira Buja Respira Buja Respira Buja Respira Ay, papá Vamos, vamos Que venga, venga, venga Venaro va a ser papá Qué emoción Fue emocionante Estamos aquí apoyándote ¿Por qué? Espérate, espérate Oye, oye Lo primero que tiene que hacer Ayudarla con la respiración Con la respiración Óyeme a mí Óyeme a mí Le agarra la mano Le dice cosa bonita en el oído Sí, sí, oye Y cuando nazca Te lo llevas a tu pecho Para que sienta tu corazón Para que sienta mi corazón Sí El papá y su familia Pueden pasar Ok Póngase ahí Y tómale la mano a su esposa Que no es mi... Bueno, ok Tómate la mano Ok, Slay Miren pa'cá Una foto a la vía Mira, torre La sube de una vez Ni se te ocurra Vamos, respira Respira Ya, paso Sí, viene Al paso, señora Al paso Me viene sobre el mío ¿Qué está haciendo? Respira, respira, mami Le vamos a poner Genaro Jefferson Jr. Pa' que parezca de fuera Ya viene, ya viene Ay, seguro tiene mis ojos y mi boca Déjame verlo Deteñidito el bebé Si ese muchacho es mío Yo soy Justin Vive En vista de la situación, mi amor Lo más que yo puedo ser de ese muchacho Es padrino Gracias, doctor, por la invitación Muchachos, vámonos Que esta fiesta no es de nosotros Genaro Y entonces, ¿es niño o niña? Ya nos vamos Genaro, cuéntale, Luis Efe Chelo, reportate que ese muchacho no es mío Nació rubio, blanco y gringo ¿Y si no es tuyo, de quién es? Buena pregunta, mi hermano Buena pregunta Olvídense de eso Ahora hay que hablar con la morena mía No, señor Ahora vamos a buscar a mamá mía Ya le dije que no, señor Vamos a hablar con la morena mía Después se habla con don Benito Ajá, ¿y qué le vamos a contar a don Benito? Oye, la verdad, yo sé, pe Mamá siempre ha dicho que hay que decir la verdad Caminen Enfermedad, venga Parece que viene otro ¿Cuál? ¿Cómo que la perdieron? Óscame, no se perdió Además se la entregamos intacta en una sola pieza Y ahora usted me dice que no está Ahí está Y si no está, se fue Y si se fue, alguien la empujó ¿Usted la empujó? No Usted no la empujó tampoco Ni yo Él es mental Esa señora nada más se mueve si la empujan Y si nadie la empujó Entonces tenemos ojos trancados Genaro Dígame, señor Quiero ser sincero con usted Porque pienso que nos podemos entender más fácilmente Sí Hace falta media hora de entendimiento, dígame Usted es un desastre de hombre Pero eso es bueno Por eso lo elegimos a usted Quien sin proponérselo Provocara un accidente en la vida Nosotros sí vamos a ayudar, claro Entonces cuadramos Eso no es lo que estamos buscando Entonces felicidades Nos vemos el próximo Ella tiene que aparecer Óigame, óigame Decídase ¿Usted quiere que se muera o que no se muera? Usted me tiene confundido con ese prendiapaga Eso no era lo que usted quería Yo necesito el control de la organización Y mientras no se muera la vieja Y la vean muerta No va a ser posible ¿Me entiendes? Yo entiendo Me falta un poquito por ahí voy Ustedes me la traen Viva o muerta Pero me la traen Óigame Óigame, don Benito Yo le estoy diciendo la verdad Yo no le estoy mintiendo ¡Me le quito la mano de encima! Usted me trae a la mamá Y yo le entrego a su morena entera Óigame Óigame, ok Yo le voy a traer a la mamá mía Pero tienen que soltarla Usted no está en una posición De exigir condiciones Pues está muy empate Porque usted quiere a la mamá mía Y no la tiene ¿Usted qué sabe? Estás aprendiendo rápido A las once de la noche En la pista de aterrizaje Tú me traes a la mamá Y yo te doy a tu morena Ok A las once de la noche ¿Cómo se llama esa? La mía se llama Juana Novatos Desde que tengamos a la mamá Los eliminamos a todos ¿Y a ella? También Mira, Genaro Este Nada más dice que te ocurre Cambiar algo que no tenemos ¿Qué vamos a hacer ahora? Fue cuando vi a la morena Me puse nervioso Me puse tenso Además, ¿qué iba a hacer? Algo tenía que decir No me podía quedar callado Porque si no Nos mataban a los tres Y si se dan cuenta Que no tenemos a la vieja Y no salimos vivos de ahí Lo importante es que tenemos Por lo menos hasta las once Para ir pensando en algo Ah, no, por un palo Tenemos tiempo de sobra Para ese tres así de todo Señores Y Guisepe que no aparece por parte Para mí que se fue para Puerto Rico Mira La situación es la siguiente A ti y a Guisepe Los encargaron de cuidar a la familia La vieja estaba incluida en el paquete Nosotros ayudamos en lo que pudimos Pero resultó todo lo contrario Que había que la ambecer a la momia sin querer Y ni eso salió bien Y ahora Tutankamón desapareció Sí Y ellos tienen a mi morena Y piensa que tenemos a la vieja Y si no la tenemos ¿Qué carajo vamos a intercambiar esta noche? ¿Qué? ¿Qué miran? Oye Si piensan que la tenemos Podemos llevarle a alguien disfrazado No me está gustando cómo va la cosa, ¿no? Sí Mira Armamos todo De forma tal que no sepan quién es Todo de lejos ¿Sí? Y no pensarán que tú ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? ¿Eh? Yo vine aquí de vacaciones Yo sabía que yo iba a ser el más pendejo al final Señores Ese hombre ni me conoce Él no tiene nada en contra mía ¿Por qué yo entonces? ¿Por qué no este? Porque yo soy prieto, gordo y feo Por eso ¿Y tú eres mi hermano? Pues no quiero ser tu hermano, nada Eso no va a funcionar Esa es la ridiculema grande del mundo Chelo Oye Ellos piensan que la tenemos No se van a imaginar que vamos a llevar a alguien disfrazado Además no vamos a dejar que se te acerquen Pensarán que eres ella Ok Como que estamos tratando con el mafioso más idiota ¿Tú crees que él te va a flogar a la morena así por así? Claro Si no la sueltan No te entregamos Ay Y no la sueltan ¿Eh? ¿Y si la sueltan qué? ¿Eh? Tú estás colaborando muy poco Oye carlito Que yo estoy colaborando muy poco Que yo estoy colaborando muy poco Y ni sabes lo que va a ser Claro Tú recuperas tu morena Y listo ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Y yo qué? ¿Quién me recupera a mí después? ¿Eh? No cuenten conmigo Genaro ¿Eh? ¿Tú crees que esto funcione? Chacho Ni cuentas se van a dar Esto no va a funcionar Se lo estoy diciendo Tranquilízate Chelo Tranquilízate Confía en nosotros No te vamos a fallar ¡Opera! Don Benito Apareció la vieja Así parece Vamos a terminar con esto rápido Ok Genaro Trae la mama No señor Primero quiero ver a mi morena A ti se van a hacer las cosas Como yo diga Así se habla loco Como un hombre Cállate ¿Quieres ver a la morena? Saquen a la morena La soltaron La soltaron La soltaron Funcionó Sí, 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 sí Funcionó Funcionó Ahí la tiene Trae a la mamá mía Tú me sueltas mi morena Y yo te suelto La mamá tuya ¿Y ahora qué hacemos? Da igual Suéltala Ya sabemos que la vieja está ahí No tienen a dónde ir Total Lo vamos a eliminar a todos Ahí viene Ahí viene, sí Porque soltándome Porque esto se toma tiempo Vamos, Calito Arranca ¿Qué? No, no, Calito No, no No te muevas de aquí, Calito Vamos, vamos Ahí viene la mamá Prepárense para cuando la tengamos Vamos, pura Vamos Sigue, sigue, sigue Tranquilo Tranquilo No te confíes en mí Te tengo mal En algo Estás mirando Corre Recupera Mamá mía Después nos ocupamos de ellos Calito Corre, corre Antes de que vayas a hablar Quiero explicar Corre, corre Sorpresa No puede ser Cuidado La vieja está aquí Nosotros nos fuimos La vieja está aquí No tiren, no tiren Tranquilo, tranquilo Somos nosotros Mira, mira Calito hace un pupú Qué chitazo Pensaba de no llegar a tiempo Ay, gracias, gracias No sé qué hubiésemos hecho Si ustedes no llegaban Mira, cuando Don Benito amenazó De hacerle daño a mi familia Yo fui a la policía Y ellos me dijeron Que escondiera a mamá mía Por eso yo te estaba diciendo De ganar tiempo O sea que tú Sí, sí Yo, yo escondía a mamá mía Y ella aceptó A cambio de la inmunidad Por su enfermedad Lo único problema Era el silencio Y lo hicimos perfectamente Eso nos quedan con gusto Inventar más Con las autoridades dominicanas Señores Yo no soy de esa banda Yo soy un ciudadano americano Llamen a mi embajada Para que vean Uy, de verdad De nosotros, él Pues esa señora Dice que es esposa Esa señora Es esposa de cualquiera Esto de un cocodrilo Pero mío no es Ay, suéltelo, comando Que esa señora Digo, ese muchacho Inocente Sí, suéltelo ¿Te ven? Suélteme Ese es mi hermano Chelo Yo soy de ellos Cálmate 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 Pero espérate, Chelo Déjame explicarte Sí, no va a tener Echarse de explicarte Cobarde ¿Quieres tener Tú para mí o también? No Yo no me dijeron Que me mandaron Ya Todo salió bien Van a dañar el momento ahora ¿Qué momento? Ni qué momento Chelo, cálmate No te metas Repita Carlito, no te metas Que tú no es con... Repita Ay, mamá mía Cállate Chelo Esos muchachos Nunca van a cambiar Tú tampoco Yo también tengo Muchas cosas que cambiar Bueno Pero por un menos Que me amas Bueno, solo espero Que todavía quieras Casarte conmigo No 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 me he cambiado de opinión Babies, baby Precious Say bye, bye, teller Say bye, bye Bye, bye, baby Bye, bye, baby Bueno, ya no te puede echar para atrás, León. Estaría bueno que te dejes plantado por mal amigo. Ella no es loca. Ella sabe el negro que se está llevando para su casa. A propósito, ¿y Marta? En la clínica me dijeron que se fue. Ay, qué alivio. Eso está resuelto, hermano, tranquilo. ¿Y cómo tú vas a pagar todo esto? Tranquilo, Giuseppe sabrá cómo cargárselo al hotel. Ahí. Ahí viene, mira esa belleza. Sí, muy bonito. Muchacho, me voy. Tengo un compromiso con la patria. Ok. Hay que creer en algo, ¿verdad? Ajá. Genaro, Genaro. Por fin se levantó uno. Eres la mujer más bella de todo el mundo. Estoy loco por ver los pollitos que vamos a tener juntos. Quizás lo vea más rápido de lo que tú crees. ¿Qué? Vamos. ¿Y la mamá esa? Yo ni sé. Queridos hermanos, hermanas, concédanme 30 segundos y un chin más para unir un feliz matrimonio a esta hermosa pareja, mi querido amigo y hermano Genaro y la bella y aplaudida. Ya era tiempo de sentir lo que es la vida junto a ti, lo que me queda por vivir, porque a tu lado soy feliz. ¡No, no, no, no! Déjate querer. Morena linda. Fuerzo no para mí. Morena hermosa. Contigo yo soy feliz. Morena y Samira. Ay, mira, déjate querer. ¡Ay! Sí, morena bella. Toma. Toma. Morena bella. Déjate querer. Morena linda. Fuerzo no para mí. Fuerzo no para mí. Morena no para mí. Cabe que te haga feliz. Fuerzo no para mí. Fuerzo no para mí y todavía. Fuerzo no para mí. Fuerzo no para mí. Muy bien. Fuerzo no para mí. documentary styroführan wijsheví deceptionjustia fac路 이 shows muy importante. Era nada excelente. Toma. T Roma 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!